Me mandan las chicas del hospital neonatal, me mandan acá una imagen, yo, bueno, no creo en estas cosas, pero están muy preocupadas porque dicen que hubo una cosa rara que pasó ahí en el neonatal, que lo lograron, no sé si recibieron el video que yo te envié, lo recibieron, pónganlo, pónganlo, a ver, mirá. Mirá, mirá, ahí lo firmó, mirá, fílmalo, ay no, ay no chicas, que es como que se mueve, se está moviendo. Bueno, están asustadas, una barria, la enfermera andan diciendo, prende la luz a ver. Bueno, ellas estaban tan asustadas porque de un momento a otro comenzó a moverse ese, no sé qué aparato es eso. Es donde se cuelgan las bolsitas de suelo. Ah, exactamente. Bueno, comenzó a moverse y no había motivo. No hay corriente de aire, nada. Claro, y las chicas estaban asustadas porque sospechan, bueno, empezaron un montón, que era el fantasma no sé de quién, que porque ahí había ocurrido una muerte, porque, bueno, ahora tienen hasta miedo de entrar a la sala, esto es en el neonatal. ¿Vos no crees en esas cosas, lagarto? No, no, yo no creo en esas cosas, ahí están las incubadoras, esto de eso. Pero que las hay, las hay, las hay. Sí, bueno, yo respeto, pero no. Claro, pero no, es que vos lo mejor nunca te pasó. No, no, nunca me pasó. Claro, por eso. ¿Vos has visto la luz mala alguna vez en el campo? No, ya no vi ninguna luz mala nunca. ¿Nunca? Está bien, bueno. Las chicas del neonatal están asustadas con eso. Que no tengan miedo, no pasa nada. Sí, no pasa nada, pero bueno. Si no ha hecho nada es porque es bueno. Es bueno. Es bueno, pero que las hay, las hay. ¿Vos te daría miedo si te...? No, si se mueve la varieza, ¿no? Sí, no. Pero supone que, qué sé yo. Yo como veo en la tele los casos de que hay fantasma en las casas, en la televisión, que son reales y son cosas verídicas, lagarto, y que las hay, las hay. Mirá si se te aparece un fantasma, Fabio. De todas formas, vos, Fabio, luz mala no has visto, pero luz roja has visto varias. Pero vaca, vaca. Luzo, otra vaquita. La liquidaste. Qué bosta que la vaquita. Bueno, muy bien.